¡Qué suerte que es chico mi pueblo! ¡La gente ni sabe que existe! Se esconde trepando en los cerros, perdido y solito. Allá lejos, las cercas blancas, madres selvas, los ranchos de paja y adobe. El verde del álamo alto y el sauce que besa la tierra. ¡Qué pocos conocen el canto de la agüita clara del arroyo! Que corren las ondas quebradas, trayendo el frescor de lo alto. Muy pronto se cierran y callen absurdos los anchos. Caminos sobre una enramada, una piedra o agatas la sombra de un tala. Que nunca encuentren en su sendero los pasos de gente de afuera. Es nuestro el olor del poleo, el tomillo, el azar y la menta. Que pocos conocen el canto de la agüita clara del arroyo. Que corren las ondas quebradas, trayendo el frescor de lo alto. Que corren las ondas quebradas, trayendo el frescor de lo alto. Que corren las ondas quebradas, trayendo el frescor de lo alto. Que corren las ondas quebradas, trayendo el frescor de lo alto. Que corren las ondas quebradas, trayendo el frescor de lo alto. Que corren las ondas quebradas, trayendo el frescor de lo alto.